¿Qué implementos nunca pueden faltar para que un vehículo circule a derecho? Bueno, primero revisar llantas, cuando no va a arrancar el carro, luces, direccionales, freno, que esté bien, después iría gata, iría extintores, iría triángulos. Para mí el extintor, para mí el extintor es necesario 100%. ¿Qué más? Triángulos, la licencia al día, RITEVE, no sé. Bueno, que antes de todo, todo lo que se requiere, ya sean triángulos, ya sean extinguidores, todo lo que se necesita, todo el set que se necesita, después que tenga su RITEVE y que tenga sus marchamos al día. Según la ley de tránsito, los implementos mínimos que se deben portar en el vehículo son extintor, chaleco, herramientas para la llanta, la llanta de repuesto y dos juegos de triángulos. Las autoridades de tránsito también recordaron que la ley no establece ninguna regla de cómo transportar a las mascotas. Lo único que se relaciona es que no se puede hacer otra cosa mientras se conduce y llevar una mascota en los brazos, las piernas o los hombros.